Tras 15 años de los atentados del 11 de septiembre, la zona centro de Nueva York ha registrado una radical transformación arquitectónica, comercial y social. Conocida como el Bajo Manhattan, la zona se ha logrado recuperar de un ataque que costó la vida de 2.753 personas y que apuntaba a socavar el corazón financiero internacional, encarnado en las torres del World Trade Center, erigiendo un espacio diferente y con mayor movimiento. De acuerdo con un informe difundido por la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York sobre la economía local, el ataque de 2001 trajo, como una de sus consecuencias, un crecimiento incesante del vecindario que continúa agregando más viviendas, espacios de oficinas y sitios comerciales. La zona, que antes lucía desierta, ahora cuenta con más del doble de los empleos que tenía en 2002, además de que es sede de 28 hoteles, que sumarán 38 en los próximos dos años. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.